Es decir que ese tipo de riesgos políticos y territoriales que ha enfrentado esta industria no es solamente por errores de la industria, es sobre todo, y les pido mil excusas, por errores del gobierno que le ha hecho pagar un enorme costo reputacional y de seguridad jurídica a esta industria.